El doctor Fernando de la Rúa El doctor Fernando de la Rúa es una prueba cabal de cómo en la Argentina un tema tapa al otro y cómo, bueno, después de ocuparnos de manera ferviente de una cuestión automáticamente la descartamos y pasamos a ocuparnos de otra. El caso de Fernando de la Rúa y de las famosas escuchas ilegales de sus hijos fue sepultado por la prisión de Videla y probablemente Videla se ha sepultado por los dichos de Macera y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Cómo quedó, Fernando, después de este lío ya tapado, digamos, por Videla, no es cierto? Yo lo que pido es que se aguarde la resolución del Tribunal Académico y de la Justicia. ¿Pero cómo quedó usted, digo? ¿Cómo está? Firme y bien. Es doloroso que le pase a mis hijos. Pero todos después dicen lo que me afecta a mí o me rosa a mí. La verdad que a mí no me han atribuido nada. Yo jamás hablé con un profesor, nunca hice nada. Les atribuyen a los chicos y tampoco ellos hicieron nada. Porque aún leyendo lo que se publicó, con todos los arreglos que pueden tener las cintas y la falsificación, resulta que no hay nada porque le atribuyen diálogos con profesores con los que no rindieron o en fechas en que no la dieron o ignoran una carta documento de una profesora que desmiente la declaración que le atribuyen y es evidente los cortes y superposiciones de cintas. Así que es toda una mistificación. Ahora, que sobre eso se hable y se instale y que algunos medios sigan hablando, no del escándalo de las pinchaduras, sino hablando del escándalo de la influencia. Cuando no ha habido tales porque yo nunca las ejercí y los chicos por serlo no lo tienen. Cuando más bien, en vez de una ventaja, ser hijos del padre, en este caso por mi posición, es un peso porque se les exige más. ¿A cuánto está o estuvo Fernando la alianza de romperse o por lo menos de lastimarse severamente? Bueno, sobre eso quiero volver sobre el tema y decirle que hay posiciones dignas y valientes como la que usted tuvo, o la de Pepe Eliashev, o la de Lich, que dicen bien, un elemento prohibido, ilegal, no puede ser usado para una campaña. Si está prohibido hacerlo por ley, no se puede usar como burlándose de la ley, porque creamos la ilegalidad. Si usamos procedimientos ilegales, nos igualamos. Hay una declinación de la defensa del honor en la sociedad en aras de otros intereses u otros valores. Pero, en fin, usted me preguntaba de la alianza. Miren, la alianza no son cosas graves, quizás se magnifican o algunos levantan innecesariamente el tono. Lo que plantea el frepaso, claro, y estos planteos recién, desde que aparece la encuesta, ¿para qué habrá aparecido? Donde me pone a mí primero y ahí entonces como que se recalienta. Entonces me atribuyen que hacer publicidad desde el gobierno de la ciudad, que puede favorecer mi propaganda política. Resulta que esto es un aviso que hago sobre el Papa Nicolau. En una campaña de prevención del cáncer de útero me pareció tan importante, como el año pasado hice algunos sobre la basura, que no tiraran papeles al suelo cuando llovía, porque después se inundaba la ciudad. Tomé este tema del Papa Nicolau, porque era fuerte. Fíjese que se presentaron 10, 15 mil mujeres, se han detectado 60 casos, se han salvado 60 vidas, que no lo hubieran hecho. Pero entonces, ¿qué reprochan ellos? Acá tengo lo que dice Fatala. Dice, no cuestionamos la honestidad, dice el prepacista del Fatala, sino determinados manejos, como que la publicidad de temas de salud no la haga el secretario del área, sino el jefe del Ejecutivo, y ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y critica que lo haga con una bandera argentina de fondo. Yo confieso que estaba tentado de poner la bandera de Boca, pero eso me hubiera parecido mal. Cuando era senador, siempre en una foto que sacaba con la bandera. Entonces dice que eso da una imagen de presidenciable. Me parece tan ridículo que no se sostiene. Pero, ¿qué se quiere con esto? Instalar el tema del abuso de publicidad oficial, cuando este es el hecho. Después la gente se olvida del hecho y dice, ah, pueden abusar. Le aseguro que hemos bajado el presupuesto de 15 millones que había en la época de Domínguez a 6 millones ahora, y casi todo se va en los avisos de licitaciones, vencimientos de impuestos, etc. Entonces después dicen, gasta mucho en la campaña. Vamos a rendirle cuentas al juez. Nuestro partido está en todo el país, si computan lo que hacen todos los comités en todas partes, se van a equivocar en las cifras de lo que gastamos acá. Pero ¿no le parece un tema menor, Longobardi, la discusión que se plantea, cuando los problemas son nuestras definiciones sobre el empleo, el desarrollo equitativo, las jubilaciones? Los diarios planteaban que el Frepaso había detenido una denuncia por esta cuestión de la policía oficial. En rigor, mi pregunta estaba más orientada al hecho de que... No, pero no era una denuncia. Bueno, sí, digamos, quitemos el tema. Mi pregunta estaba orientada al hecho de que en rigor se habla de que la alianza está mal, de que la interna está muy fuerte, que... La pone mal cuando el diputado Álvarez dice que no está dispuesto a seguir si no se dan ciertas condiciones. Como si el lateralmente fuera a dictar las reglas, y a dictarnos a nosotros las reglas éticas, y en rigor tomó una actitud temperamental muy agresiva. Y nosotros seguimos diciendo, vamos a defender la alianza, porque esto no depende de una persona, porque lo creó la gente, fue la gente que nos impuso juntarnos. Y no fue poca cosa unirnos, darle el encabezamiento de las listas a Álvarez y Graciela, que así pudieran ganar en capital y provincia. Entonces no pueden usarse después como elementos de campaña estas cosas que hacen a las bases mismas de la alianza. Pero es tan fuerte el reclamo de la gente que la vamos a defender y la vamos a mantener. Lo que pasa es que con esto la lesionan. Y esto es lamentable. ¿No encuentran la política argentina, bueno, en lo que va del año por lo menos, como muy tensa? Sí. Como demasiado diabólica? Pasan muchas cosas. Yo creo que hay dos puntos culminantes ahí, que son el suicidio de Gabrán. Un poco más en el tiempo. El cruel asesinato de José Luis Cabezas. Y ahora la detención de Videla, que trae todo el recuerdo de los años tremendos que vivió el país de heridas todavía abiertas. Ahora, en cuanto al debate político, me parece que anda por la superficie de las cosas menores, porque está muy alimentado de versiones. Yo digo sinceramente, ¿cuándo volveremos a tener periodismo de noticias y no periodismo de versiones? Es decir, que se diga la fuente. ¿Quién afirma tal cosa? ¿Quién dice tal otra? Que antes de publicar algo se confirme en la fuente o en el titular a quien se le atribuyen las cosas. Está bien la opinión, la columna de opinión, pero dar por ciertos hechos que se recogen, quién sabe, al pasar. Está bien. Pongamos, Fernando, que la prensa puede estar en una situación... No, esa es la libertad de prensa. Pero digamos que el país está... Usted revisa la agenda de temas, no hay un tema no doble al año interesante después de la opinión pública. Nada. Todo cándalo. Desde sus hijos, Yabran, Cabeza, Videla, Sadi, la reelección, la interna con Graciela. Todo eso en fin. No, las pinchaduras. Bueno, las pinchaduras. Porque ahí deformamos la cosa. Entonces es la superficialidad, la superficialidad, no la suya, pero en la que algunos incurren. Y es como el que le entra a robar en su casa y después te tiene que explicar dónde compró el reloj. Hay un cuento del fiero Paz. Si tú como ves, se acordará que su padre una vez le llevaron un candidato a diputado, aquel viejo dirigente. Y él dice, ah, Furanito, es interesante. Pero, mire, mejor lo dejamos afuera. Porque yo no sé, de él se dicen cosas, yo no sé si robó un reloj o le robaron un reloj. Pero algo... Entonces, usted larga la cosa, la deja flotar y después cómo recoge frente a hechos falsos. De manera que sí hay tensiones, pero, en fin, ¿cuáles son? Es complicado que Menem esté peleado con Dualde, un cuadro de tensión. El problema de fondo, ¿cuál es? La provincia de Buenos Aires y la seguridad. El problema de Menem, ¿cuál es? La violación de la Constitución que implicaría la reelección. El problema en la alianza. ¿Le parece que es un motivo de pelea que yo ya me haya hecho un aviso con la bandera argentina? No es lo de fondo. Lo de fondo es las economías regionales, la situación de los inundados, la integración, el MERCOSUR, cómo vamos a crear puestos de trabajo. Este es el debate de fondo. Los grandes temas que están pendientes en el Congreso, en el programa de acción. ¿Usted ve muy dispuesto a Menem a conseguir su reelección? Como buscando la oportunidad. ¿Y piensa que la puede conseguir? Es peligrosísimo. Y algunos dicen que sí, otros que no. Yo espero que esto no se dé porque sería tremendo. Pero sería tremendo no por un problema de candidatos. Y aquí debe entender la gente. No es problema entre el gobierno y la alianza. Es entre la sociedad y la Constitución. Tenemos una Constitución vulnerable que se puede cambiar por un atajo o tenemos una democracia sólida, un Estado de Derecho basado en una Constitución respetada. ¿Cómo queda la respetabilidad del país frente a las otras naciones del mundo cuando hablamos de una democracia firme y consolidada? Este es el año que significaría... ¿Qué le sugiere el inminente ingreso de Ramón Sadi al Senado? Ah, preguntarle a los catamarqueños. Es tremendamente negativo. Tremendamente negativo porque piensa que por un juego de minorías va a representar a una provincia que ha cuestionado totalmente... ¿Ve relación entre Sadi y la idea de la reelección del presidente Menem? No. No, porque el atajo lo buscarían a través de la corte y eso lo dejaría sin Constitución y sin justicia. Así que espero que no pase ninguna de las dos cosas. Fernando, decirle a usted, presidente, ¿cómo le garantizaría a los argentinos la estabilidad económica? Porque este es un objetivo fundamental. La base de una estabilidad genuina es la productividad del país. Hoy tenemos una estabilidad asegurada por la ley de convertibilidad que hay que mantenerla todo lo que sea necesario. Ahora, ¿cuándo una estabilidad se vuelve estructural o de fondo? Cuando es el conjunto de la productividad del país que la mantiene sin necesidad de una ley específica. No le digo que me diga que sí al nombre pero sí, en todo caso, la idea. ¿De ser usted presidente pondría como ministro de Economía a una persona como Ricardo López Murphy? Sí, ¿cómo no? Él es un técnico de primerísimo nivel, muy franco, muy directo en sus opiniones, un tipo de un claro sentido social porque conoce la calle, su padre la conocía, fue un gran dirigente, un jefe valiente de la policía de la provincia en época de Anselmo Marini y él además tiene una capacidad de análisis y de preparación y una visión de la economía global que lo hace una de las primeras figuras de la economía argentina. ¿Cómo supone que puede arreglarse la justicia en Argentina? ¿Sabes qué? Fíjese que hasta cuando los jueces toman decisiones aparentemente correctas como el caso de Roberto Markevich con Videla, llueve sobre ellos una ola de críticas, ¿no es cierto? Fíjese que como consecuencia de la detención de Videla, Markevich enfrenta hoy una sospecha muy severa de ser un juez vinculado a Alfredo Llaverano. Es decir, no hay nada que los jueces puedan hacer que no implique una desacreditación por otro lado, ¿no es cierto? ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo hace la Argentina para enfrentar un cambio de la justicia federal? Hay que respetar la separación de los poderes y no hacer el juego de la influencia ejercida desde el poder político. ¿Qué haría usted con la justicia? El poder judicial sentirse como poder y el poder ejecutivo no inmiscuirse y desde luego levantar la imagen del juez. Hay que quitar el vedetismo de los jueces, esto que lleva al juicio anticipado por televisión. El juez debe hablar a través de sus sentencias. A partir de esa respetabilidad de los jueces va a venir el respeto y la confianza de la gente en la justicia. A través del respeto al poder judicial de los otros poderes va a venir también el respeto y la independencia de la justicia. ¿Y de ser usted presidente qué es lo que dice usted? ¿La dejaría como está? Ahí está realizando el juicio político. Dentro de la alianza para actuar responsablemente se analiza una cantidad de fallos a ver la actitud de resolver. De todos modos no es el presidente el que lleva adelante el juicio político sino el Congreso. Esto es sabido. Entonces hay que tener las mayorías necesarias. Yo también creo que las mayorías no se tienen si en el Senado no hay número suficiente que se irán dando las renovaciones naturales. ¿Conoció Alfredo Llobrán? No. Nunca lo había visto. Usted me mira así porque... No, no, no lo miro. Yo le pregunto. Otra cosa que algunos largan alegremente de mis relaciones con la OCA. Sí, lo de OCA ya lo sé. Ya lo hemos discutido hace como cuatro años. Mire, cuando yo me quedo en Buenos Aires después de la caída de Ilia pongo un pequeño estudio jurídico y uno de los clientes que tengo es OCA. Ahí en la calle Tucumán me acuerdo. ¿Puede ser? O Lavalle. O Lavalle. Y OCA estaba constituido por cinco o seis amigos cordobeses que por eso me llaman. Pero esa empresa esos socios no tienen nada que ver con lo que ocurre después del 83, 84, 85. Entonces, se juega la confusión. Y una vez usted me lo preguntó. No, no, pero... Mi pregunta tenía otro sentido. ¿Sabes qué? La mayoría de la clase política argentina y la mayoría de los periodistas han conocido de un modo u otro a Alfredo Chabrás. Mi pregunta iba no en el sentido de recordar aquella leyenda. Sí, pero yo lo cuento porque quiero que la gente sepa por si oyen ahí decir esta cosa absurda. ¿Y por qué es? ¿Y cómo se juega a mezclar? A mezclar las cosas. De modo que ni ha sido abogado a sus empresas ni lo ha conocido. Él además una vez un diario le hizo un reportaje a él, le preguntó y le dijo esto mismo. De modo que es así. De manera que se quede claro este asunto, nada más. Sí, sí, sí. Mi pregunta iba a otra cosa. ¿Qué supone que fue Llaverán para la política argentina hasta que murió? Porque en algún momento de los últimos años la partió al medio. Es decir, había... La prensa estaba partida al medio por la posición de cada periodista frente al tema de Llaverán. La política también no estaba. Los jueces, los diputados, los senadores, los ministros. Es decir, evidentemente el hombre ha tenido una influencia feroz en la vida política del país por algunas circunstancias que muchos presumimos y muchos no, ¿no es cierto? ¿Qué fue Llaverán para usted? Sí, era como una presencia que resultaba extraña desde que tomó un gran poder económico. Se hablaba como como algo desconocido y sospechoso. Y esto cobró un Estado público cuando Cavallo hace su denuncia de las mafias en la Cámara de Diputados. Y ahí esto se acelera. Pero toma una dinámica ya tremenda a partir del asesinato de cabezas. La justicia resolverá qué pasó, qué no pasó. pero es tremendo cómo se dio una aceleración de los tiempos y cómo empezó este relacionamiento a infisionar el poder político a la sociedad política, a los que estaban de un lado, a los que estaban de otro. Y según eso se calificaba y se se condenaba o se absolvía. Caímos en una especie de casa de brujas según el relacionamiento. Sin duda. Entonces tuvo por eso una influencia una influencia tremenda donde también pienso que hay que medir las cosas. ¿Cuál es el tipo de relación que se atribuye? Hay gente que atribuirle delitos o no atribuirle nada. No atribuirle culpas, ¿no es cierto? Porque si no agarran un día se pasa por la calle y te condenan porque te cruzaste con alguien que después resulta resulta peligroso. De todos modos esto estaba muy lleno de sospechas, muy cargada de sospechas la sociedad. Y todo lo que ha ocurrido después ha mostrado la gravedad del caso y el suicidio finalmente por una nota de dramatismo espectacular. Algunos dirigentes de la alianza y si mal no recuerdo especialmente el prepaso planteaban la posibilidad de bueno de investigar al presidente Menem una vez terminado su mandato. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué piensa de Menem en el 99? ¿Qué hacer con él? ¿Algo? ¿Nada? ¿Y quién puede decir lo contrario? Si en el marco de la ley queremos llevar la legalidad al poder no puede haber tolerancia ni complicidad ni ocultamiento ni encubrimiento para ningún hecho de corrupción. De modo que nadie está excluido. También hay que saber que no puede usarse la lucha contra la corrupción como arma política para imputaciones. ¿Sabe qué es el fundamento? Eso ocurre. Ah bueno pero hay que actuar con la responsabilidad del caso y yo como hombre de ley le digo esto es lo que hay que hacer lo que debe investigarse se investigará se llevará a la justicia y se actuará dentro del Estado de Derecho acá no hay excluidos no hay exclusiones ni privilegios no los puede haber. ¿Cuánto lleva Fernando al frente de la ciudad como jefe de gobierno? Un año y medio. ¿Encontró decir corrupción previa? Nosotros pateamos muchos hormigueros hay veces que usted no detecta el hecho para aprenderlo pero sí que en un lugar donde se está gastando mucho cambia el procedimiento y baja el gasto a la mitad. Entonces de esto hemos encontrado mucho. En otros casos hemos detectado procedimientos irregulares y hemos hecho las denuncias y nos hemos constituido en creyentes en 33 causas por ejemplo donde se han detectado procedimientos irregulares o hechos que nos parecen comprobados de corrupción. Vamos contra las concesiones y recuperamos concesiones maldadas. Muchas de ellas ya estaban en la justicia con el fiscal Campagnoli que ha hecho un seguimiento muy importante de todo esto. De manera que esto es un cuadro general que hay que combatir para poner la transparencia y la austeridad. Piense que al hacer las licitaciones importantes de la basura de los comedores escolares y de hospitales hemos bajado precios en un 40%. Es mucha plata. Si lo acumula a través de los años es un montón. Bueno, lo vuelvo ahora al candidato presidente o precandidato presidente. Pero que no se enojen los amigos del FREPASO que dicen que se habla del candidato presidente. Doy una imagen presidencial y entonces... Bueno, esa es para mía porque las cuentas son mías. Bueno, ¿cómo lo ve de Rocco Fernández? Es un temperamento especial. Es la contracara de Cavallo que era el peleador que se enfrentaba con todo el mundo. No, no, el tipo es activo. Pero este es tranquilo en su modo. Pero me parece que por esa tranquilidad consigue algunas cosas, algunas que yo no desearía. Por ejemplo, veo fondeado y parado el fondo para el aumento docente. Y supongo que ahí la posición de Rocco Fernández es la que al final va prevaleciendo. Porque eso es la creación de un nuevo impuesto que le afecta a la base imponible. ¿Cómo juzga Fernando de la Rúa hoy al estado de la economía argentina? ¿Bueno, malo, regular? Tiene una mira de afuera, como yo veo en el mundo, como dicen ahora en España y en todos los países la ven muy bien porque ven los números macro, los grandes números. Entonces, hay estabilidad, hay índices de crecimiento, etcétera. Pero si uno ve de adentro, el país ha crecido, pero la mayoría no ha crecido. Yo pongo el ejemplo de que esto, dice la economía despegada, despegada un avión con Menem y sus amigos de pasajeros, pero 35 millones se han quedado abajo sin participar del despegue. Bueno, pero me pongo del lado de Roque. Digamos, la economía argentina crece hoy 7% de nuestro destino. El concepto de un desarrollo equitativo que promueva el desarrollo de las economías regionales, defiende a la pequeña y mediana empresa y cuida el empleo. Entonces, ha caído el empleo. Están en crisis las medianas empresas y las pequeñas y están en crisis las economías regionales. Y esto no es bueno. Elementos positivos, la estabilidad, el proceso de integración pese a sus dificultades en el plano del Mercosur. La disciplina fiscal se ha resentido un poco y disciplina monetaria eso está bien. Viene inversión, pero cuidado con el exceso de volatilidad de capitales y no se ha atenuado el efecto negativo de la globalización que trae capitales pero produce exclusión y marginalidad social. Todos los países buscan medidas correctivas para esto. Y este es el cambio que hay que producir. Buscar la creación de empleo, acompañar el deseo de producir de pequeñas y medianas empresas y fomentar las economías regionales que arraigue al hombre la tierra y evite las migraciones internas que hoy padecemos. Pero crear trabajo, esto es lo que sintetiza la base de un gran objetivo. ¿El trabajo lo crea el Estado o el trabajo lo crean los inversores? Lo crea la inversión, la producción, etcétera. Pero acá al pequeño y mediano productor se lo toma más como objeto fiscal que como factor de producción. Por eso hay que hacer una suerte de asociación, de alianza entre el Estado y el que quiere producir. No que el Estado reemplace ni de subsidios ni nada, pero que quieren producir, quieren trabajar, ayudarlo a buscar nuevos mercados, darle asistencia técnica, las cosas que precisa. Hoy el mercado endiosado carece de la competencia suficiente. No hay mercado sin competencia y el mercado está debilitado por falta de competencia porque hay mucha discriminación en el mercado. Una mediana empresa le cuesta acceder al crédito o paga intereses mucho más altos que la gran empresa que trae capital de afuera o créditos internacionales. Lo de las tarjetas de crédito había discriminación. A las grandes empresas le cobran un porcentaje mínimo, las pequeñas pagan mucho más en el trato fiscal, en muchísimas cosas se produce discriminación del mercado. Entonces, para asegurar la competencia hay que cuidarse de las desigualdades que se dan al mercado. En Estados Unidos funciona bien el mercado porque el Departamento de Justicia está atrás para asegurar la competencia y vea lo que pasa con las grandes empresas de informática donde el Estado sale a evitar deformaciones en el funcionamiento del mercado. Fernando, último tema, volviendo a los diarios de hoy. ¿Es, de algún modo, su juicio cerrable el pasado? Es decir, fíjese que cada tanto tiempo determinado o por silingo o por macera o por los indultos o por algún juez o por algo el problema de las juntas militares y los desaparecidos vuelven con ferocidad a la autoridad argentina. ¿Se podrá superar algún día esto? ¿Ve algún riesgo? Hay heridas tan grandes que precisan de mucho tiempo. Si usted mira en la historia argentina ciertas heridas necesitaron mucho más tiempo para cerrarse definitivamente. Y algunas siguieron y tienen hasta hoy efecto en algunos debates. Estas heridas no se cierran del todo en lo inmediato. Yo veo como nuestra imagen ante el mundo. Yo estaba en Europa era tema de primera plana era el asunto que volvía a escena. De modo que puede amortiguarse puede mitigarse pero hay dolores abiertos es un fue una crisis muy profunda la que vivió el país. Entonces estas experiencias van a estar siempre latentes. Puede haber periodos donde disminuye la presencia pública del tema pero está siempre ahí latente como una demanda permanente de vivir dentro de la ley del Estado de Derecho de evitar el autoritarismo cuidar la libertad la paz y la vida. Esta es la última casi Fernando por sí o por no. ¿Ve una mano política detrás de Videra preso o no? No. Porque sería un suicidio sería una normalidad que alguien quisiera jugar con este elemento. me parece tan absurdo. Yo no puedo ver bajo el agua pero no veo que esto pueda ser mínimamente sensato o creíble. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Hasta el martes. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.